¡Suscríbete! ¡Vamos a presentar a Ana Gabriela Choquealejo! ¡Que pase lo más! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 La segunda candidata que voy a nombrar con el segundo puesto es la número 5, Sabrina Fuentes y sin ayuda a la chile alejo el número 2016 y el número de rego a mañana morir ok mis amigos la coronación se ve en instantes en minutos más ¡Gracias! 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 Siento pena muy grande porque te he perdido.